La repercusión fue bastante buena con respecto al primer mes, o sea, la gente que estuvo informada y hizo uso, digamos, aprovechó esta promoción que hubo. En este mes, si bien se repartió en dos semanas, porque el primer día cayó un jueves y el segundo un miércoles, como el de hoy, bueno, la gente también está ávida de esas promociones, más que nada, ¿no? Porque más que teniendo en cuenta la situación económica porque se está atravesando, así que, bueno, esperemos que esto siga promocionándose y apuntando, bueno, a favorecer a la gente, sobre todo al consumidor, ¿no? De todas maneras, nos contabas, Diego, que la situación en general es bastante complicada en el sentido que han caído las ventas. Contanos un poquito cómo se está moviendo el negocio. Sí, en general, creo que, amén de que nuestro rubro, creo que debe ser uno de los rubros menos afectados porque es el rubro alimentación, ¿no es cierto? Pero se nota la caída de ventas, la gente dispone de la misma cantidad de dinero para productos que cada vez son un poco más caros y van ajustándose. Así que, bueno, está un poco compleja la situación, pero bueno, poniéndole con estas herramientas que se proponen, poder subir un poquito el nivel de consumo de la gente. ¿Qué por allí sería lo fundamental o una de las cuestiones fundamentales que necesitan este tipo de comercio, los supermercados, minimercados para estar un poquito mejor? Así en líneas generales, ¿qué ves vos que decís, bueno, con esta cuestión vamos a andar un poco mejor? Y uno de los aspectos importantes que tiene es la presión impositiva que existe. Es una presión impositiva muy alta, quizás si se pudiera bajar ese nivel de presión y eso poder trasladar a los precios también redundaría en que tener precios mejores, más competitivos para el consumidor en general. Vecinos, vos me decías que ha caído en algún sentido el consumo y también ha habido variación de primeras marcas, segundas marcas, hasta terceras opciones, ¿cómo se mueve el consumidor en ese sentido? Sí, totalmente, totalmente. Las primeras marcas han cedido mucho terreno en ese sentido, ¿cierto? En pro de las segundas marcas, ¿no es cierto? Que son las que hoy en el momento la gente va de clase media-baja seguro, recurre a productos más económicos, ¿cierto? Que le puedan dar la misma prestancia de servicio. ¿Y en qué se nota más, digamos? Sabemos que hay alimentos que no se prescinde, la leche, el pan, la carne. Después tenemos limpieza, tenemos demás artículos. ¿Dónde se ve que la gente por ahí o el público que consumió hace un recortecito, consume menos? Bueno, en donde más se nota en la parte de perfumería y limpieza, ¿no es cierto? Que son los productos, por ende, más caros del negocio, ¿cierto? Del rubro. Así que ahí sí es cuando más se nota el recurrir a esas segundas marcas, ¿no es cierto? Porque como no es de... Y en primeras marcas de alimentos, digamos, también hay un poquito de cierta incidencia en ese sentido, ¿sí? Y en este momento, por ejemplo, uno de los productos que se nota la caída es el consumo de carne, ¿no es cierto? De carne vacuna. En detrimento, digamos, o sea, en favor del consumo de pollo, cerdo, por ahí, que tienen un precio más accesible. ¿Tenés alguna estimación, algún porcentaje que me pueda decir de la carne, que entre un 10, 15, 5, 20? Y en la carne, mirá, se nota entre un 10 y un 13% o menos tuvo caída de... Que viene ya esta caída en el consumo de carne en general a nivel país, ya viene cayendo, ¿no es cierto? Que nosotros, Argentina, por ser un producto consumidor de productos de carne, ¿no es cierto? Hace un tiempo que viene en caída, ¿no es cierto? Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, a pesar del contexto, también se reconoce el esfuerzo de los comerciantes y también, como decías, estos programas que ayudan a pasar el momento. Sí, sin duda, sin duda, todo programa que sirva para incentivar el consumo, bienvenido, en buena hora, ¿no es cierto? Son aceptados, son recibidos, y bueno, poniendo un granito de arena a cada eslabón del comercio, digamos, ayuda a fomentar el mayor consumo. Sí, acá aumentó muchísimo la venta, o sea, la gente viene más los jueves y los miércoles del día de la promoción, que es ahora la góndola, y es re bien. La verdad es que se notó mucho, que la gente viene más. Y generalmente, ¿cuáles son los productos que más compran los consumidores? Obviamente, ustedes se dedican a los cárnicos. Sí, acá carne, la mayoría de la gente viene a buscar carne, y se nota que estos días de la promoción vienen y ya llevan para toda la semana, ¿viste? Aprovechan esos días y compran para toda la semana, algunos para todo el mes incluso, pero mucho. Contanos, ¿cómo está la venta en el sentido de la carne respecto al pollo, algo de cerdo? ¿Qué es lo que más se está vendiendo en los últimos meses? Y nosotros, pollo y carne, siempre vendemos bien. Por suerte, cerdo tenemos también, pero más pollo y carne, la verdad, se vende mucho. No es que sentimos las menos ventas ahora, no, para nada. O sea, la gente sigue comprando más o menos la misma cantidad de lo que compra habitualmente. Sí, la verdad que sí, sí. No es que se siente que vienen menos o nada. Por suerte, bien. ¿Y a qué crees que se debe esto? Porque, bueno, viste que los bolsillos por ahí están un poquito más flacos, pero ¿tendrá que ver con la calidad de los productos que ustedes ofrecen, con la atención? Yo creo que sí. Es muy importante la calidad del producto que ofrecemos nosotros y la atención también.